Cíclicamente volvemos a la misma situación, hace cuatro años estábamos más o menos a la misma situación que ahora. Decía uno de los mayores asesinos de nuestra historia, uno de los mayores jerosidas como Julio Argentino Roca, después de finalizar la campaña del desierto en el Congreso de la Nación, que estas tierras, ya libres de los salvajes hoy, se presentaban deslumbrantes ante los intereses de los capitales extranjeros. Y no es casualidad eso, porque hoy quien preside la Nación, una de las cuestiones que reivindica es precisamente esa etapa. Y uno de sus referentes es ese asesino que es Roca, y la etapa que reivindica es precisamente ese momento cuando el trabajo era esclavo, cuando se abrían las puertas de estos vastos territorios, como decían, para los grandes capitales extranjeros, que son los que vinieron a apropiarse de gran parte de los mejores territorios. Y que una de las cosas que necesita, precisamente para llevar adelante este saqueo, esta apropiación territorial, y esta apertura para los grandes grupos económicos extranjeros, como son las petroleras, las mineras, los grupos que vienen por las nacientes de agua, es precisamente el silencio. Y el silencio significa precisamente atacar a todos los medios de difusión, primero los públicos, y seguramente como han hecho también, con las pautas publicitarias a todos aquellos medios comunitarios, y aquellos medios de la gente, de las organizaciones que son precisamente los que ponen la voz del pueblo en la calle. Pero nosotros decimos, frente al silencio que quieren instalar, que es el mismo silencio que quería instalar la dictadura, que no van a pasar con esta entrega, que no vamos a permitir que entreguen cada uno de los espacios territoriales y cada uno de los derechos que nos ha conseguido. Creo que debe haber una unidad muy fuerte en el país, para ir construyendo lo que tiene que ser un fuerte paro nacional para que se vaya definitivamente este gobierno, si este gobierno permanece, es la muerte para todos nosotros, compañeros y compañeras. Así que, fuerte con la lucha, avancemos en la unidad, organización y movilización, hasta que se vaya este gobierno y talemos un verdadero gobierno que responda a los intereses populares. Muchísimas gracias y fuerza a los compañeros de Teramo. En función de los grandes poderes reales, de los que especulan, de los que se aprovechan de los avances en relación a la salud, hay sectores que han ganado millones y millones en estos dos meses. Es más, la pregunta es si ya lo que vinieron a buscar no lo tienen. Hay que tratar de parar lo que se viene, pero también retroceder en lo que avanzaron en este tiempo. Por eso nos preguntamos, ¿dónde está la plata de los comedores? ¿Dónde está la plata del Fonid? ¿Dónde está la plata de la obra pública? ¿A dónde se quieren llevar la plata de Telan? Así que, unidad entre todos, fortalecernos en la unidad y no creer en las trampas que la derecha nos quiere meter.